Un cristal tralucido, vente por dios, hay gente que se tira ahí dos meses con el coche metido ahí en un taller poniéndole los cristales negros Cuando tú te vas una hora ahí con el coche para arriba y para abajo y lo pones como tú quieras Mira, no suele nada Y ya cuando lo laves si yo no quieres lavar o si mueves Ya, pues vuelve a blanco, pero mientras tanto el coche es colojo Y así tú todo lo sabes Ahora lo entiendo Cuidado Cuidado Ay, dolor, sufrimiento Ya está ¿Cómo? Es que no sé qué quieres que te conteste ahora Estoy... Minotauro Bueno, espérate Es que... Si... si... si te dejo el visto... Está feo ¿Sabes por qué? Si te dejo el visto tengo que poner rollo un punto... O... o algo así Ah, un sticker, claro Es verdad, es verdad Es verdad, es verdad, calla, 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 borra el mensaje ¿Dónde está? Eh... aquí Es verdad Es verdad Se me habían olvidado que los stickers existían, ¿sabes? Los uso muy poco Ay, gente Escracheame, escracheame Por eso, por favor, escracheame aquí En el pechito, por favor, escracheame Escracheame, por favor, aquí Escracheame, ya Uy, perdón Uy, perdón Aquí solo descansan los mejores Los héroes No hay muchos Pero son los héroes de la arena Se ganaron una muerte honorable Los demás están enterrados en fosas anónimas Más lejos de aquí Nadie los recuerda Cuando llegue tu hora ¿Crees que merecerás el título de heroína, mis tíos? Te enterrarán en una de esas fosas anónimas Lo dudo Me han llegado rumores, mis tíos De tus triunfos y proezas Son impresionantes Si es que son ciertos Depende de lo que hayas oído He oído de todo Que vas por ahí corriendo aventuras Que a veces eres mitad bestia O mitad diosa Pero que siempre portas un águila Dime ¿Qué hay de cierto en eso? Todo es cierto Y hay muchas más cosas que no conoces Buena respuesta Me da igual si los rumores son ciertos Veo que eres especial Que puedes ser grande Puedes convertirte En una heroína de verdad Soy Agneón Casandra Casandra, si de verdad quieres vivir Para convertirte en una heroína de la arena Y ganar riquezas inconmensurables Tendrás que luchar en la mía Parece interesante Bien Coge mi barco y ve hacia el naufragio De la costa de Perca En la entrada del valle Allí encontrarás el acceso a la arena Y a Escura Que entrena a mis luchadores Y él ve lo que yo veo en ti Creo que se emocionará bastante Vale Agneón dijo que buscaran a Ocragios No puedo llevar este barco a mar abierto Los naufragios deberían llevarme a la arena Hombre, no te estoy llevando a mar abierto, no? El ocho. Allí no. No tuve que verías Supongo que será por aquí Es que no me acuerdo Creo que sí que es por aquí No, no, no Bueno Llegar, llegué Estoy cansado ¿Has oído eso? Yo solo oigo el viento Exacto Nada Claro Me dicen que al público se lo podía oír desde aquí No había modo de saciar su sed ¿Sed? ¿De qué? De sangre Mates en la arena La vida y la muerte en su forma más pura Amor, odio, gloria y ruina El público devoraba todo aquello Me llamo Escura Cassandra Encontré una nota que mencionaba este lugar ¿Y a ti? Se pedían luchadores de todo el mundo helénico Los muros ya no tiemblan Porque no quedan héroes de la arena A los espectadores les dan igual los auténticos guerreros Solo quieren sangre Pero tú, mis tios Podrías hacer que se interesaran Y ganar riquezas inconmensurables Por supuesto, si lucharas y ganaras Quizá pueda volver a hacer temblar los muros de la arena Bien Háblame de los demás luchadores Como nueva aspirante Tienes derecho a elegir rival Aquí no hay esclavos Ni delincuentes desventurados Solo guerreros con ganas de derramar sangre para el público Ya veo Actualmente hay cinco campeones Cada uno más sanguinario y despiadado que el anterior Tendrás que derrotarlos a todos Si quieres convertirte en heroína de la arena Estoy lista y armada Elige a tu adversario ¿Qué? Cuántas opciones Y ninguna de mi nivel Que el nivel más bajo era 75 Voy a bajar contigo ¡Suscríbete al canal! Incluso este tío me revienta por nivel No, no, voy a fallar No, no, memoslo No, no, no No, no Solo, culpable No, no, mono No Sí 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 No No ¡Vamos! Me gusta, ¿eh? Hago esto hasta... hasta palmarla. No, no puedo hacer la misión. No, no puedo hacer la misión. Me están diciendo... porque me están diciendo que me enfrente contra gente de nivel... mínimo setenta y pico y soy cuarenta y siete. ¿Sabes? Ahí, joder. ¿Sabes? ¡Eh, jezu! ¡Cacha! ¡Va por helado! Dime ¿Pero Time? ¡Ah, el lado time! La arena creo que lo haré cuando tenga el nivel 99 Ya, directo ¿Sabes? Que me pueda reír de todos un poco Y ya está Luego, ¿pero por qué no te complica la vida? Porque Exactamente No quiero complicarme la vida Estar tres horas y media Para luego No haber hecho nada Si no hay dentro más Volta ¡Coño! Se la toma en serio Uy, ahorita algo Ah, el que todavía no había sido Uy, ahorita algo Uy, ahorita algo Uy, ahorita algo Uy, ahorita algo Que puta mierda Acabo de ver Voy a cancelar la misión Por cierto Porque no la voy a poder hacer O sea que De hecho Vale Vale, esta va a ser la última isla Va a hacer Esta Esta Y luego esta ¿O? ¿No? ¿No? Te veo mientras como helado Guay Yo estoy yendo a por el barco O por el móvil Es que estos caminos son muy largos A ver, yo leo el chat Mientras hablo Porque si no Pues me da un patatús o algo Vale, ahora sí Lo que había dicho Voy a hacer primero esta isla Vale Luego esta isla Y luego esta isla En esa orden Listo, espada palera Vale De hecho Creo que Es que No me acuerdo si Se puede hacer Full Sparta O a ver Me suena que había una parte Que no No se puede conquistar Pero no lo tengo yo muy claro Mira, aquí Esto mi helado está más duro que mi pollo no está feo está feo es escracheado porque se lo ha dicho a alguien que tiene menos de pero en la edad de consentir pero por poder se puede pero yo ahí no me meto no me meto ahí y tan duras ay dios mío bueno no no hay nada aquí supuestamente hay cosas bueno claro es que todavía no había entrado no y si no me marca las cosas porque creo que eso es del dlc de de la atlántida dlc es que no tengo no se irán desbloqueando cosillas justo antes lo digo antes aparece antes lo digo antes aparece coño yo estoy ciego estoy ciego estoy ciego como no lo había visto como abro esto escúchame escúchame esto estaba antes ok es que no Como mierda abajo ahí, tío No, no, no. Hmm... No... 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 No...